¿Te gustaría volver a los años dorados de Dark Core y de donde no existían los LF4s, Prometheus, B03, Apiceus y el juego no era tan pay to win como lo es a día de hoy? Pues te presento Space Age, un juego multijugador que mediante un mod fanmate nos permite transportarnos a los años 2008-2009 de Dark Core para revivir las peleas épicas pegando a 5000x3 y en donde la estrategia de combate era lo más importante. Para poder jugar es sumamente sencillo, Papus solo debes ir a la descripción de este video y unirte al servidor de Discord oficial de Space Age, lo descargas, lo ejecutas, te registras y listo. Por otro lado, si quieren jugar la versión con gráfico de Dark Core y que están viendo de fondo, puedes descargarla mediante el enlace de Mediafire que dejé en la descripción de este video. Además, los invito a unirse a mi clan Familia Zappi para obtener beneficios exclusivos a futuro y un besito en el ojete. Se me va a que decir, Papus, se los espero a todos en los mapas de Space Age. Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal están, Papus? Bienvenidos a un nuevo nacional Ignacio Zappi. Bueno chicos, en este video te voy a estar enseñando cómo solucionar el problemita que da el cliente beta. Bueno, uno de todos los problemas que suele dar el cliente beta. Todavía no se sabe cómo coño de la madre solucionar para que te vaya tan fluido como te iba, por ejemplo, en un navegador. Cuando lo sepa o cuando alguien lo sepa, por favor, si alguien lo sabe, me lo deja en los comentarios. Pero en el momento no sé ni cómo coño de la madre hacer para que vaya un poquito más fluido o para que vaya tal cual como iba con un navegador. Como iba con Maxon, por ejemplo, que aunque me fuera ahí a pegarme el charchazo con todo el servidor, la verdad es que me iba bastante fluido, incluyendo cuando estoy en directo. Recuerden que al estar en directo, claramente que no va tan fluido que si, por ejemplo, no estoy en directo. A mí por lo menos, ¿ok, chicos? Pero bueno, de momento no lo sé. Cuando lo sepa lo voy a estar diciendo. Pero ya se sabe cómo poder solucionar la falta del archivo V, o no, mejor dicho, VCRuntime140-1.dll. Para que se haga más o menos una idea, chicos, o muy por encimita, cada vez que le dé algún tipo de error de que falta algún archivo DLL, o no pueden ruñar, o no pueden ejecutar, mejor dicho, una aplicación o un programa porque falta algo .dll, al faltar un archivo .dll, chicos, les está queriendo decir que falta algún tipo de librería. Tienen que copiar o descargar alguna librería desde Google y pegarla en la carpeta correspondiente, ¿no? Ustedes descargan la librería, la pegan en la carpeta correspondiente, normalmente es en dependencias, y ya está. Y ya pueden ejecutar de manera correcta el programa, ¿ok? En este caso, ¿cómo se soluciona el problemita del VCRuntime140-1.dll? Es muy sencillito, lo único que tienen que hacer es dirigirse a lo que tendría que hacer a la carpeta donde tienen instalado. Lo que tendría que hacer dar correo, chicos, es clic derecho, abrir ubicación del archivo, se van luego a la carpeta dependencias, y luego van a lo que tendría que hacer ejecutar el archivo .vc-redits.x64. ¿Qué va a hacer este archivo? Ignacio va a instalar aquí un troiano y va a perder todos los datos. No, no es ni un virus, no es nada. Solamente lo que va a hacer es abrir Microsoft Visual C++ a 2015 hasta 2019, y te va a reparar o te va a reinstalar Visual C++, ¿ok? Porque cuando te aparece este error del VCRuntime140, quiere decir que falta C++, ¿vale? Básicamente te está diciendo que falta Microsoft Visual C++. Ya sea porque Windows directamente lo bloqueó al momento de intentar instalarlo, ¿no? Lo bloqueó y no se pudo instalar o te lo eliminó, o el, no sé, algún antivirus entró en conflicto. Vete a usar, pueden ser cualquier tipo de esos problemas o varios problemas. No sabría cuál es el problema exacto de por qué tú no lo tienes. Pero ejecutando el vc-res por 64, directamente se te instalaría. Si ya lo tienes y aún así te da el problema, tienes que darle a reparar para que este, para que básicamente se desinstale y se vuelva a instalar, como que se reinstale, ¿no? Y de esa manera ya tendrías solucionado el problema del VCRuntime140-1, ¿ok? Es sumamente sencillo y si no funciona esto, ya tendrías que mandar mensajes a soporte y ver qué te dicen ellos directamente, porque, bueno, esta es la solución como más lógica para poder solucionar ese problemita o ese, no sería un bug como tal, pero este problemita del cliente beta. En otras noticias, chicos, en la mañana, Bigpoint realizó una actualización. En principio era solamente el servidor de España, pero parece que se cayeron otros servidores también. Y al momento de estar actualizando lo que andría a ser el servidor de España, ¿no? Parece que algo tocaron, en algo la cagaron y se cayeron los servidores en la mañana. Algunos no lo habrán notado, Ignacio, ya no tengo una puta mierda, pero hay otros que sí que lo notaron. Estoy mirando el grupito de WhatsApp también, que por ahí están los suscriptores siempre comentando con respecto al juego. Y también vi en la mañana que dijeron a Ignacio si se cayó el juego o a alguien más se le cayó el juego. Estuvieron preguntando por allí y parece ser que a varias personas se le había caído el juego. Así que en la mañana estuvo caído desafortunadamente el juego, producto de una actualización. Y se preguntaron a Ignacio, ¿y qué es lo que actualizaron? ¿Valió la pena realmente esa actualización? Y la verdad es que sí valió la pena porque solucionaron bastantes bugs que habían en los servidores. Y le voy a dar una especie como de resumen de todos los bugs que solucionaron en teoría. Porque muchas veces Bitcoin dice, mira, solucionamos tal bug, pero luego no solucionaron una puta mierda y el bug sigue estando ahí. Vamos a dar una lista de todos los bugs que solucionaron con esta actualización fallida, pero que luego lo arreglaron y ya pudieron entrar todos los suscriptores al que un día iba a ser el juego, ¿no? Bueno, son bastantes bugs. El primero de ellos es el problema de la conversión de Chroming. ¿Qué pasaba? Que tú, por ejemplo, tenías muchísimo Chroming y al momento de querer cambiarlo o ensamblar cualquier tipo de ítems o recursos. O no, ítems no. Sería como ítem, sí, sería ítem básicamente. Lo que pasaba era que no se te ensamblaba y perdías el Chroming y desaparecía y hasta ahí te jodías. Básicamente eso pasaba. ¿Qué pasó? Que ahora lo solucionaron, ahora se puede ensamblar de manera tranquila con el tema del Chroming. Y también todas las personas que tuvieron esa clase de problemita o que se les apareció el Chroming o algún tipo de problema al momento de querer ensamblar o cambiar tu Chroming por algún ítem en específico, van a ser compensados, ¿ok? Van a ser compensados en los próximos días. También parece ser que había un problema con la traducción en lo que tendría que ser el ranking de la Puerta Eterna del Blacklight. Eso también lo solucionaron. O sea, da igual que la traducción esté mal hecha o que haya habido un problema en la Translation, en la traducción del ranking de la Puerta Eterna. Pero bueno, ya está solucionado. Así que para las personas que ahí estaban un poquito enojados por la traducción, ya se solucionó. También, Papus, cuando conseguías, por ejemplo, un diseño de el pet en el juego, por ejemplo, no sé, abrías un coprecito rojo y azul y te salía un diseño para el pet, ¿no? Pasaba que no te indicaba que era un diseño para el pet. Por ejemplo, te aparecía G-Champion, ¿no? Y tú te quedabas con que era un diseño para la G-Champion, ¿no? Para la golea Champions. Pero luego te das cuenta que realmente era un diseño para el pet. Pero no te lo indicaba, ¿no? Te decía G-Champion para el pet, por ejemplo, ¿no? Así que eso también está corregido. Eso se hubiera prestado para bastantes males entendidos. O malos entendidos, mejor dicho. Males entendidos. Por favor, el calambre se verán muy, muy bueno, muy importante. Pero ya se lo solucionó. Así que no deben tener ningún tipo de problema en ese sentido. Porque se solucionó en la mañana con esta nueva actualización también. Y para finalizar, chicos, hay un par de bugs también que se solucionaron. Que, a mi manera de ver, no son tan importantes. Pero, bueno, son, son... Se solucionaron bugs básicamente no tan importantes que realmente te molestaran al momento de jugar, ¿no? Por ejemplo, que los jugadores con algunos caracteres especiales en su nombre no podían iniciar sesión. Esto se supone que ya se había solucionado hace bastantes semanas atrás. Pero parece ser que tenían nuevamente el mismo error. Yo creo que esto a la minoría le pasaba. Y si a alguno le pasó, se supone que ya se había solucionado. Porque ya esto estaba reportado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero parece ser que no, que nuevamente volvió a fallar. También, la información sobre las herramientas para el Skylight. Todavía mencionaba la tecnofábrica y actualizaciones de artículos. Eso ya no debería aparecer en lo que tendría que ser el Skylight. ¿Por qué? Porque la tecnofábrica y la actualización de artículos se movían a la ensamblaje en el juego en sí. Así que a algunas personas les aparecía. No podían entrar tampoco. Solamente les aparecía ahí como los nombrecitos, ¿no? Como que pudieran entrar, pero no podían entrar, ¿no? Y aparte hubo alguna especie como de correcciones en los textos. Y traducciones que faltaban en el juego en sí. Esos son como más o menos los bugs que solucionaron. Nada más. Como les dije, chicos. No eran bugs realmente que molestaran o que, no sé. O que te hicieran desaparecer ítems de la nada. O que perdieran naves de la nada. El único error que quizás sí que... O el único bug que quizás sí que te podría haber tocado un poquito el ojete. Era que tuvieras caracteres especiales. O caracteres un poquitito raros en tu nombre de usuario. Y por eso no pudieras iniciar sesión. Pero bueno, esto ya está corregido. Y ya en teoría deberías poder iniciar sesión de manera tranquila. Sin ningún tipo de problemita. Así que bueno, chicos. Nada más que decir por mi parte. Papu, espero que les haya gustado este videito informativo. Espero que les haya servido. Si es así, por favor apoyar con un botón de me gusta. Si quieren comprar una cuentecita. Recordar que en la descripción tiene mi página web de compra de cuentas. Porque yo tengo bastantes cuentas disponibles. Pueden comprar en un pago o dos pagos. Sea de Chile, sea de cualquier otro país. Pueden comprarla con toda confianza. Porque tratan directamente conmigo. Con el Tito Ignacio. Y aparte voy a su casa. Y también les doy un besito en el ojete. Así que chicos. Recordar también suscribirse. Activar la campanita para no ver ningún tipo de información. Con respecto a Dark Corby. Y sin más que decir, chicos. Me despido. Y que tengan una muy bonita semana. Y un muy bonito día. Hasta la próxima, chicos. Y nos vemos muy pronto en un nuevo videíto. Chau, chau.